Voy llegando. Ahí está. Host. Ahí estamos. Me lo ha quemado. Bueno, hola. ¿Cómo están? Juan. Supongo que bien. Voy a dar por hecho de que todos son felices tanto como yo. Oh, hola Juan. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bienvenidos a todos a EMOVJ Podcast. Emisión 60. Emisión 60. Bien. Tendríamos que hacer algo especial porque el número lo amerita. No. De hecho en el 69 quizás hagamos algo simpático. ¿Cómo están? ¿Hace tanto calor en donde ustedes viven como acá? ¿Es tan desubicado el clima que estamos en invierno y no entiende? Hola Carlos. Solo 60. ¿Te parecen pocos? ¿Te parecen pocos? Bien. Bienvenidos a todos a esto que es nuestra reunión semanal de noticias de videojuegos. ¿Cómo podría presentarlo sin decir lo mismo de siempre? Es que no quiero tener una... No quiero... Me rehúso a tener una... como una plantilla, ¿no? Como una cosa. Esto tengo que decir y lo digo de esta manera. No quiero ser Bart Simpson en ese capítulo que nunca vi porque no miro a los Simpsons, pero sé del meme. Pero bueno, en nuestra reunión semanal de... donde repasamos lo más... ya terminé diciendo lo mismo. Lo más importante que ha sucedido en el mundo de los videojuegos. Esta semana no ha pasado gran cosa, la verdad. Creí que sí, pero luego revisando un poco dije, meh, ¿realmente da para podcast? Y luego recordé todo el amor que ustedes me tienen y el aprecio y las ganas de que sortee platinos. Así que igual voy a hacer un podcast. Va a ser cortito. Pero podemos quedarnos luego a charlar de nuestra vida. I-O-U A-E-A-E Mirar Evangelium. ¿De acuerdo? Cordero. Bienvenidos. Entonces, emisión 60. Emisión 60. Para la gente... ¿Cuántos somos? Ok. Para la gente que es nuevita, que hay un follow nuevo por ahí, que va llegando. Sepan de que el glifo de este partner en cuestión is free. ¿Sí? ¿Qué partner de Warframe te ofrece, te pide, perdón, nada a cambio de su glifo? ¿Eh? ¿Eh? Ninguno. Así que, bueno, si querés el glifo, me mandás un susurro, un mensaje privado. Acá en Twitch. Con la plataforma en la que jugás Warframe. Y en cuanto termine el directo, te envío un código. También es cierto... Acabo de apretar un botón. Espero que no haya hecho nada. Porque apreté un botón. También es cierto de que este podcast... Ahora estamos en Twitch. Pero este podcast se resube en mi canal de YouTube, Emovj. Y también en formato audio en Evox. Donde pueden encontrarme como Emotion. Para... Bueno, por si quieren escuchar el podcast y no ver en mi cara. Les comprendo. También es cierto... Todo es cierto. Nunca miento. También es cierto de que pueden participar en el sorteo de códigos de platinos al final del podcast. Acumulando la moneda del canal. Que se llaman los cositos de Twitch. Simplemente se acumulan mirando directo. Voy a estortuar en cualquier momento. Yo les aviso. Porque... Ahí está. Bueno, creo que no voy a estortuar. Acomulando la moneda de este canal. Mirando directito simplemente. Y luego comprando tickets a la hora del sorteo. ¿De acuerdo? Voy a... Siempre digo cómo funciona esto. Así que imagino que ustedes ya saben. Pórtense bien en el chat, por favor. Pórtense bien. Bien. Vamos a ir directamente a las noticias. Que como digo, no hay tantas. Pero son importantes. Ah, por cierto. Tengo que hacer una mención. A Borderlands 3. Porque evidentemente. Es un juego muy querido. Por muchos de ustedes. Lo sé. Y por suerte también. Ha salido el lanzamiento bastante bien. No tengo ninguna noticia así. Súper espectacular. Hoy de Borderlands. Solamente de que. Al fin ha salido. Y que la gente está conforme. Y esto hasta parece noticia. Porque es algo que no suele. Últimamente estamos desacostumbrados. A que los juegos. Más esperados. Salgan bien. Así que. Es digno de mención. Borderlands ha salido. La gente está contenta. Fin. Creo de que si la cagaban de alguna manera. Ya. Con eso de que es exclusiva de Epic. En PC. Y como que no iban a tener muchas oportunidades. Ya enterraron la pata. Metiéndolo como exclusiva. Para la Epic Store. Así que. Al menos que el resto lo hagan bien. Así que tengo mi moderador por ahí. Que juega mucho Borderlands. Y está muy contento con. ¿Lo compró al final? ¿Cristian? No creo que no lo compró. O sí. O lo estará jugando. Del Steam verde. Bien. Ahora sí. Voy por acá. Vamos a empezar con Warframe. Hola. ¿Cómo están? Vamos a empezar con Warframe. Voy a poner esto por acá. A algunos de ustedes les sonará. Porque de hecho ustedes me pasaron la noticia. En Japón. Tokio. Game Show. Lo cierto es que Digital no estuvo en la Tokio Game Show. Pero esto es la Tenovip 2019. Básicamente lo que hace Digital generalmente. Todos los años. Es hacer un evento chiquitito. Llamado Tenovip. Que se va trasladando. De país en país. Según donde haya un evento. Para que ya. Si la gente va por videojuegos a cierto evento. Que más o menos le quede lo más cerca posible. La gente de Digital. Para que ellos les muestren un poco. Cómo va el juego y ese tipo de cosas. Entonces. Esto no se mostró. En el Tokio Game Show. Vamos a aclarar eso primero. Pero. Si que hicieron la Tenovip por ahí. Por ahí. En algún lugar. No sé. No creo que ni siquiera estaba muy cerca. Que veamos de donde se hizo la Tokio Game Show. Y. Para quien quiera. Pasarse por ahí a ver. Creo que podían. Creo que ellos tenían una entrada. Pero parece que no cobraban. ¿Sí? Lo digo porque. Que se yo. Si por ahí alguno de mis espectadores. De repente. Está en Japón. Y se iba a comprar. La entrada del Tokio Game Show. Para ver a Digital Stream. Sepan de que no hubo ningún stand. De Digital Stream. En la Tokio Game Show. ¿De acuerdas? Ok. Ahora. ¿Qué se mostró en la Tenovip? Aprovechando de que la gente estaba en el Tokio Game Show. Pues. Un poco más de Railjack. Un poco más de Empyrean. También a Atlas Prime. Que esto. Yo no sé cuándo va a salir. No tengo fechas de nada de esto. Pero. A ver. ¿Hace cuánto se lo hubo conga? Hace relativamente poco. Así que imagino de que para el señor Atlas. Falta. Y mucho. También tiene el señor en sus manitos. La. A ver. La Teco. La Teco Prime. Y al Dead Cube. En su manito no. Flotando al lado. Al Dead Cube Prime. Junto con algunos accesorios. Como una sandana que tenía puesto. No sé si el Dead Cube tenía puesto. Algunos accesorios de Sentinela. Creo que sí. Porque tenía como alitas. No recuerdo. Teco. Teco. No recuerdo. Cómo es el Dead Cube ahora. Supongo que sí. Habrá. Dentro del paquete este que se compra. Algunos accesorios estéticos. Ahí está el señor. Para el Sentinela. Y también se mostró. En una primera parte. De el video. Ahí está. Justamente. A. Equinox. A Equinox. Con la skin del Axe. Sí. Que habíamos visto un poco. Hace relativamente poco. Fue que lo vimos. Había presentado. ¿Se presentó un Latino con esto? ¿O se presentó en un DevStream? Ya. No sé. Pero bueno. Ya la vimos en acción. Así que imagino que no debe faltar mucho. Y eso. Eso nos pone muy contentos a todos. En realidad no. Después. ¿Qué más? Eso por un lado. Después. También es cierto. Voy a poner este video viejito mío. Me van a ver ahí con más pelo. Más joven. Y con más ganas de vivir. También se. En los foros está. Voy a dejar el link por acá. Ya que estamos. Pero en los foros se ha puesto. Los cambios que van a sufrir. Los arbitramentos. Otra vez. Porque ya se había cambiado. Esto hace un tiempo. Hace no mucho realmente. Pero ahora se. Se cambian nuevamente algunas cositas. Y ahora sí que se vienen cambios interesantes. A priori. Parece de que se. Se facilita mucho las cosas. Y hasta parece que se cambia para peor. Algunas cosas. Pero si observamos más o menos detenidamente. Puede que esto sea beneficioso para todos. Excepto para el Gil que se pone a vender. Esculturas ya tan baratas. Queriendo sacar platino de esa manera. ¿Sí? En fin. La cosa es la siguiente. Vienen cambios. En arbitramentos. Primero que nada. En las rotaciones. Van a volver. Excepto las excavaciones. El resto de misiones. O sea nosotros. Exactamente. El resto de misiones van a volver a hacer como son en los otros nodos normales. O sea que por ejemplo. Si te toca en la supervivencia. Ya no va a ser un premio cada 10 minutos. Sino cada 5. Se tocan todas. Igual que las rotaciones en las defensas. Todo el resto se toca. Excepto. Como digo. Las excavaciones. Donde la cantidad de excavadoras van a seguir siendo las mismas. Pero. Se va a cortar el tiempo de cada excavación. Entonces se compensa ahí más o menos. Las rotaciones. ¿Cómo van a quedar? En teoría. Ahora las rotaciones del arbitramiento son A, B, C. Y después sigue. C, 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 C. Todo el tiempo indefinidamente. Va a cambiar a A, A, B, B. Y luego C, 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 C. Indefinidamente. Se agregan más rotaciones antes de llegar al C. Pero esto. No es malo. Porque si por ejemplo. En una supervivencia. Teníamos que hacer 10 minutos para una rotación. Como está ahora mismo. A, B, C. Serían 30 minutos para llegar a la C. ¿Ok? En cambio. ¿Cómo va a ser en un futuro? Imagino que cercano. En 25 minutos. O sea. En 5 minutos menos. Llegaríamos a la rotación C. Infinita. Lo cual acortaría bastante. Bastante. El tiempo de conseguir premios. Y la cantidad de premios que conseguimos. En todo lo que aguantamos. En los arbitramentos. También es cierto de que se va a reducir el porcentaje. O sea. La probabilidad de conseguir endo en bruto. Ahí. No la cantidad de endo que dan como premio. Sino la probabilidad de que salga. En post. A que los premios más raros. Salgan más veces. Así. Después. Otra cosa. Se va a agregar como premio. También. Un pack de 3 esencias Vetus. Y acá es donde las esencias Vetus se disparan. Ahora de repente. Vamos a tener. Un exceso de esencias Vetus. Y eso tiene su. Su parte negativa. Al final. Ya van a ver que onda. Pero bueno. A ver. Primero que nada. Los drones que dan inmunidad. No sé si aparece por acá. Los drones que dan inmunidad. A los enemigos. Esto que hay que matarlos. Y que explotan. Y todos caen. También van a tener. Una pequeña probabilidad. De dar una esencia Vetus. No sé cuál es el porcentaje. En todo la. En todo el link este que acaba de pasar. No hablan de cifras. No hablan de números para nada. Pero. Pusieron pequeña. Así que me imagino que sería una especie de. Por ejemplo. Como caen los toroides. O como caen los. Qué sé yo. El largón. Una cosa así. Habría que verlo. Pero bueno. Es una forma también de acumular. De salir con más. De lo que. De solamente ir contando. Cuántas rotaciones. Llegamos a hacer. Y ya está. También va a haber nuevas auras. Que salen de acá. No estoy seguro. Si salen como premio. O si salen. O si están en el mercado. Imagino que en el mercado. Pero bueno. Va a haber nuevas auras. Con doble estadísticas. Hay. Más detalles en el link. Que acabo de pasar. También voy a dejar el link. De este artículo. En el video resubido. En el canal de YouTube. Pero hay cosas. Medio como. Como parecidos a. A qué sería. Parecidos a los amalgamas. Supongo. Hay. Por ejemplo. Más rapidez. En ataque cargado. Junto con. El multiplicador de combo. Hay. Uno que. Aumenta el tiempo. Que estamos en el aire. Y recibimos menos daño. Al estar en el aire. Hay. Vitalidad de armadura. Para las P. Cosas así. Si hay seis. Creo que son seis auras. Y también. Hay nuevos arcanos. Hay cositas. Como. Al matar con el rifle. Te da. Daño. En la melee. Por X tiempo. Al disparar a la cabeza. Con una secundaria. Te da. A ver. Te da armadura. No. Perdón. Al invocar una arma pesada. Por ejemplo. Te da X de armadura. En tu warfen. Por X tiempo. Cosas así. Son de los. De los arcanos. Y en la tienda. Esto si es en la tienda. De arbitramentos. Va a haber. Cuba. Se va a poder comprar Cuba. Con esencias Vitus. Ahora. Que tiene esto de negativo. Pues. De que todos los precios. Se van a disparar. Va a haber un 50% más. De subida de precio. En todas las cosas que hay. En la tienda. Y todas las cosas que va a haber en la tienda. Pero esto. En teoría. Se compensa. Por el hecho de que es mucho más fácil. Ahora sacar. Esencias Vitus. Tanto de que las rotaciones son más cortas. Como de que. Los droncitos. Estos que dan inmunidad a los enemigos. También pueden llegar a dar. Y que puede caer el pack de 3 esencias. Como premio. En fin. Así que en teoría. Se compensaría. Más o menos bien. La gente que tenga esencias Vitus. Ahora mismo. En su inventario. Y no lo canje. Antes de la actualización. Sepan de que. Esa esencia se va a multiplicar. Para más o menos. También compensar el hecho de que. Antes que ha alcanzado. Para comprar más cosas. Y ahora no. Así que. Ahí está el asunto. Parece. Hola a todos. Hola a todos. Parece. Parece que esto está bastante equilibrado. Igual todo está sujeto a cambio. Como siempre. Dejo el link acá. Así que. Más o menos. Eso es lo que tengo aquí. De Warframe. Alguien me dijo por ahí. Del trailer de. De Hidroid Prime. Ja ja ja. Sigan soñando. Losers. Bien. Volvemos al tema de la Tokyo Game Show. ¿Tengo bajado el volumen de esto? Pues sí. Lo dicho. Tokyo Game Show. Ahora sí estamos dentro del evento. Porque ya digo que lo de Warframe. No tiene nada que ver. Directamente. Al menos no tiene nada que ver con esto. Es solamente una excusa. Aprovechando de que hay movida. Allá en Japón. Otro. Otro. Otro video de The Stranding. Otro. Creo que duraba como 40 minutos. De hecho. El propio Kojima dijo. De que si la gente quiere entrar totalmente virgen. Al juego. Que no lo mire. No sé para qué lo publican. Supongo que es una cosa de Sony. Supongo que es una cosa de. Presión para mantener el interés. Gracias por el loot. Por cierto. Pero bueno. Hay un nuevo gameplay. De 40 minutos. Mostrando un par de cositas. Hay dos videos. En realidad. No tengo el otro acá. Pero es más o menos mostrando. La zona segura. Y tu casa. Como qué es lo que podés hacer. Y ese tipo de cosas. Todavía no entiendo nada del juego. Más o menos me voy dando una idea. Pero todavía no entiendo nada. De todos modos. Sigue apareciendo esto. Como para. Exclusivo a Playstation 4. A pesar de que en otros podcasts dijimos. De que esto quizás saliera para PC. Por la razón de que se ha sacado. De la página de Sony. A The Stranding. Como juego. Exclusivo. De Sony. Pero en fin. Sigue estando esto. Para el 8 de noviembre de este año. Exclusivo a Playstation 4. Pronto saldrá. Ya saldremos de dudas todos. A ver qué tan bueno es. No le chupo las medias a Kojima. Así que. Tampoco es que estoy súper loco por el juego. Pero bueno. Después. Final Fantasy 7 Remake. Se mostró un poco más de gameplay otra vez. Esto sale el 3 de marzo del 2020. También exclusivo para Playstation 4. Lo que se ha hecho hincapié. Es que. A diferencia de los últimos trailers. Esto tiene una pinta de que lo hicieron. Medio a las apuradas. Porque la gente lo pedía. Que no descarto. Sinceramente. Pero bueno. Recuerden de que este remake. Tiene una. Tenía. Una. Un control. Más de juego de acción. Tipo hack and slash. Una cosa muy parecida. Al último Final Fantasy que salió. Pero ahora. Se ha dicho de que se podrá jugar. En el modo clásico. Con las batallas por turnos. Como era antaño. El Final Fantasy original. En la Playstation 1. Así que. Se recibió esto bastante bien. Yo sinceramente no veo de que. Sea necesario ser tan fiel. Estamos haciendo una reinvención. Supongo del Final Fantasy. Pero lo cierto es que. También no soy muy fan de esto. Así que. La gente que sabe. La gente que sabe. Lo juzgará. Bien. The Surge 2. También. Se presentó. Un nuevo trailer. En la Tokyo Game Show. Tiene fecha. Creo que la fecha ya la tenía. Pero en fin. 24 de septiembre. Para PC. Playstation 4. Y Xbox One. Esto también quise traerlo. Más que nada. Hay otros juegos. Que acá ni siquiera voy a mencionar. Como el. Creo que hay un DLC. Del Kingdom Hearts. Esto quería mencionarlo. Más que nada. Porque hace poco. Compré de oferta. El The Surge 1. Y me está gustando. Le había subestimado. Sinceramente. Y es normal. Porque estos son estos. Estos juegos que. Como estuvimos hablando hoy. Cuando estábamos jugando Warframe. Que estábamos hablando de que. Es. Lo menos malo. Si. De que. La gente que juega. Por ejemplo. Dark Souls. Y cuando no hay nuevos. Juegos de Miyazaki. Y tenés ganas. De experiencias parecidas. Lo que te queda. Es jugar a las copias. Bueno. The Surge. Es uno de esos juegos. Que más o menos. Lo hizo bien. Y que la gente. Que es muy fan. De como. Miyazaki hace las cosas. Pues lo. Le vio. Le vio una buena cara. A este juego. Y. Tanto así. De que tuvo la oportunidad. De tener una segunda parte. Y eso. Eso dice mucho. Así que me interesaría ver. Qué tal. Quieren más juegos. Tipo Miyazaki. Pues bien. Resulta de que. Nioh 2. Nioh 2. También presentó. Un nuevo trailer. Muy japonés. Él. Igual esto. Que game show. O sea. Que podría esperar. Aunque no todos los juegos. Que se presentaron ahí. Eran japoneses. Pero la mayoría sí. Y también se ha dicho. De que va a haber una beta abierta. Este juego también es exclusivo. Para PlayStation 4. Creo que el Nioh 1. Hay una. Hay para PC. ¿No? El Nioh 1. Me suena de que salió. Un tiempo después. En PC. La cuestión es que el 2. Al menos. Tendrá una beta abierta. Para PlayStation 4. Del 1 al 10 de noviembre. Para quien quiera. Probarla. Después. Capcom. Presentó. Bueno. También. Si quieren algo más de Souls. Algo más. Soul-like. Code of Bain. También presentó ahí. Un trailer. Un juego que está súper atrasado. Una especie de Dark Souls. Medio anime. Pero en fin. Capcom presentó. Project Resistance. Que al fin y al cabo. Esto se había filtrado. Al menos en imágenes. Se había filtrado la semana pasada. No lo dije en el podcast anterior. Porque. Me parecía. Lo juzgué. Ahí como que. Este me parece un juego medio menor. Que no. Tampoco. Mucho alarde. Ahora. Últimamente. Hay como mucha. Se está poniendo muy de moda. Así como pasó. Con muchos otros géneros. Battle Royale. Supervivencia. Lo que fuera. Ahora de repente. Todo el mundo quiere hacer. Este tipo de PVPs asimétricos. Y me da bastante gracia. Uy. WhatsApp. Gracias por devolverme la raid. Bienvenidos a todos. Me da bastante gracia. Porque. ¿Cómo es? Evolve. ¿Recuerdan a Evolve? ¿Recuerdan el juego este? Hola. Hola a todos. ¿Recuerdan el juego este? Que había hecho. Crytek. Que. También tenía eso. Creo que era uno de los primeros. Que hizo. Eh. Esta mecánica de PVP. Asimétrico. Y. No les funcionó. Bueno. Creo que fue también por un tema. De cómo lo monetizaron. Pero. No les funcionó. Aunque lo pusieron en Free to Play. Y ahora de repente. Ha vuelto esto. Y todo el mundo está. Queriendo prenderse. A hacer este tipo de juegos. Aparentemente. Funcionan muy bien. Y aparentemente. Funcionan muy bien. En streaming. Así que. Esto hace. De que esto. Este tipo de. Subgénero. Cobre. Eh. Más interés. Y la gente. Empiezan. Las empresas. Empiezan a. Hacer sus experimentos. Este es uno de ellos. Ambientado. En el universo de Resident Evil. Donde. Hay cuatro sobrevivientes. Y uno. Manejaría. El. Spawnear. Zombies. O enemigos. De la franquicia. También es cierto. Que hay un pequeño girito. Porque. Uno. De que. No es que manejamos. Al asesino grosso. Y ya está. Sino que eso. Vamos spawneando. Enemigos. Y posicionándolos. Y eso. Pero también podemos. Tomar el control. De un. Bicho por ahí. No sé si de todos. Pero de algunos zombies. Sí que se ha visto. Y. Manejarlo directamente. Este juego va a tener. Una beta cerrada. En consolas. No en PC. No sé por qué. No les interesa. Evidentemente. Los usuarios de PC. Pero bueno. Tendrá una beta cerrada. En consolas. El mes que viene. Pero no tiene fecha. Tampoco tiene fecha de salida. Aunque se sabe. Que va a salir en Playstation 4. Xbox One. Y PC. En algún momento. Supongo que el año que viene. Recién. También se ha visto. En la Tokyo Game Show. Un poco más. De The Other Worlds. Este juego. Hecho por Obsidian. Que. Según. Lo que se está viendo. Todavía la gente. Tiene esperanza. De que esto sea. Como el verdadero sucesor. Del Fallout New Vegas. En cuanto a controles. En cuanto a opciones de diálogo. Y el formato del diálogo. Justamente. En cómo está hecho. Todo muy a lo lista. Como era antes de los Fallout. Bueno. Desde el 3 en adelante. Quiero decir. Tiene pinta. Tiene pinta. De que va a ser. Ese tipo de experiencia. Aunque. No quiero ser superficial. Pero tenemos que reconocer. De que este juego. Está súper desfasado. Gráficamente. No sé hasta dónde eso. Pueda jugarle en contra. Imagino de que. La gente. Que le gusta este tipo de juegos. Tampoco es que le preste mucho interés. A ese tipo de cosas. Pero me sorprende. Me sorprende el hecho de que. Haya tanto. Es que no quiero decir descuido. Porque suena como despectivo. Porque. Ya digo de que no es. Lo principal. En este tipo de experiencias. Pero en fin. Es como que está muy. También es cierto de que. Puede que los gráficos. Sean tan pobres. Es porque este juego. En un futuro. No sé qué tan próximo. Pero en un futuro. Va a ser. Porteado. A Switch. Si. Este juego sale el 25 de octubre. Para PC. Playstation 4. Y Xbox One. Y en un futuro. Saldrá en Switch. También. La fecha está por confirmarse. En la versión de Switch. Aunque eso. En PC. Ya saben de que sale. Para la Epic Store. Así que. Lo jugaré. Bastante. Piratoide. Mirá. Hablando de Switch. Pum. Por toda la cara. ¿Sacé el volumen de esto? Sí. Hay Nintendo. Bueno. Resulta de que Nintendo. Ya salimos de la Tokyo Game Show. Estamos así. Random. Flotando en el mundo. De los videojuegos. Nintendo. Vuelve a sacar. Una. Un aparatito. Súper simpático. Para hacer gimnasia. Me da mucha gracia. Te da. Hasta un poco de cringe. En los trailers. Que ellos ponen. De la gente súper emocionada. Con los gamers. Haciendo deportes. Que es algo que no. Que no pega. Es blanco y negro. Directamente. Pero también es cierto. De que. Uno. Nintendo. Tiene otro tipo de público. Dos. Ya lo hicieron antes. Con. En la época de la Wii. Y no sé si les funcionó. Pero. Mirá. El ridículo. El ridículo. De gente mayor. Haciendo cosas. Nadie hace gimnasia así. Nadie se puede hacer gimnasia. En el salón de la casa. Con los amigos. Vestido de camisa y jean. Mierda carajo. Pero bueno. Según Nintendo. Esto sucede. En algún mundo. Que ellos. Ahí. Manejan. Esto sucede. La gente hace el ridículo. En público. Con los amigos. Y no pasa nada. Pero bueno. El concepto en sí. Tenemos que reconocer. De que. Si va a funcionar. Va a funcionar. Con Nintendo. Y ya está. No con otra. Esto no va a funcionar. Nunca. Con ninguna otra. Ninguna otra empresa. Que tenga consolas. O que quiera desarrollar. Hardware. O videojuegos. Para hacer gimnasia. Porque. Con respecto a sensores de movimiento. Ya habíamos visto algo parecido. Así. Cosas de entrenamiento. Con el Kinect. En la Xbox 360. Pero claro. Todos esos sensores de movimiento. Han muerto. El único que realmente pone. Dinero. Para desarrollar. Este tipo de cosas. Es Nintendo. Y. A ver. Al fin y al cabo. Pokémon GO. También. Era una aplicación. Aunque no la hizo directamente. Nintendo. Es una licencia de ellos. Pokémon GO. También. Era una aplicación. De hacer gimnasia. Oculta. Detrás de cazar. Bichitos. Así que. Y funcionó. Vaya que funcionó. En definitiva. Esta cosa se llama. Ring Fit. Costará 80 dólares. No solamente el redondito ese. Sino que también es un adaptador. Que va en la piernita. Incluirá 40 tipos de ejercicios. Además de que vendrá. Al menos de salida. Con un juego. Donde. Al hacer distintas. Cositas ahí de ejercicio. Vamos. Matando. Es como una especie de RPG por turno. Es una cosa así. Según lo que he visto. Donde el control es directamente. Este aparato. Y nos va a obligar. A hacer ejercicios. Para ir combatiendo bichos. Está. Está bien. Está interesante. No me van a ver a mí. Haciendo esto. Pero que tan lejos está esto. Del jazz dance. Que tan lejos está esto. De. De. Chicas. Haciendo streaming. En el gimnasio. O sea. Va a funcionar. Evidentemente. Si va a funcionar. Quizás. Por un momento. Vamos a ver mucho de esto. Con las streamers. Que les gusta. Bailar en vivo. Así que. Ahí está. ¿Qué quieren que le diga? Esto va a salir el 18 de octubre. Por cierto. Está medio carito. 80 dólares. Pero bueno. Digo que está medio carito. Porque usa los Joy-Con. O sea. Ni siquiera es que tiene. Debe tener sensores. Pero. Ni siquiera es que tiene tantos sensores. O sea. Lleva. Los Joy-Con. Puesto. Uno en el alillo. Y el otro en la pierna. Así que. Parte de la magia. En lo que va de hardware. Lo hace. Los mandos de la. De la Switch. Es compatible solamente. Con la Switch normal. ¿Sí? No con la Light. Porque esa no se puede sacar los. Mira el señor. Ahí haciendo. Dios me libre. Uy. Cube World. Cube World. ¿Quién recuerda esto? Emotion Film. Voy a empezar a hacer directos con él. ¿Quién recuerda esto? Resusta. ¿Qué es eso? Resulta de que Cube World va a volver. Vuelve. Se va a poner a la venta en Steam. No sé si. Esto ya no está directamente en Steam. Supongo. Pero. Este juego. Este juego. Es de 2013. Había salido una alfa. Creo que. Inclusive antes de que. No. No creo que antes. Pero ahí en el inicio. En el que Steam empezó a popularizar. A popularizar. El formato de Early Access. Cube World. Había salido. Ahí en el momento. En que todo el mundo estaba intentando hacer su propio Minecraft. Junto con muchas otras copias de Minecraft. Que han fracasado absolutamente. Se había puesto a la venta un alfa de este juego. Y luego simplemente había desaparecido. A pesar de que los desarrolladores de este juego. Decían de que estaban en desarrollo. Esto fue. Hace muchísimo tiempo. Resulta de que esta semana. Volvió a aparecer. Volvieron a aparecer los creadores. Creo que esto está hecho por dos personas. Cube World por cierto. Si bien tiene mucha estética de Minecraft. Y es evidente de donde viene la inspiración. En realidad es un RPG. Tiene más mecánicas. O sea. Se centra más en la exploración. Que en el construir cosas. Y por supuesto. Que ante la premisa. Había llamado muchísimo la atención. A aquellos que les gusta Minecraft. En su tiempo. Cuando salió en 2013. Pero claro. Así como muchas copias. O muchos juegos inspirados en Minecraft. Habían muerto. A ese también le pasó lo mismo. Le tocó exactamente el mismo destino. Y ahora de nuevo. Reaparece. Reaparecen los creadores. Y dicen de que este juego. Está pronto de ser lanzado. Ellos planean. Lanzar el juego. A finales de septiembre. O a mediados del mes siguiente. Octubre. No sabía el mes que seguía después de septiembre. En Steam. La versión final. Directamente. Aquellos que hayan comprado. En su tiempo. En la alfa cerrada. Recibirán. Un código. Para poder acceder a la versión final. Y bueno. Ahí están probando a ver qué onda. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? ¿Qué ha pasado con Cube World? ¿Por qué vuelve ahora? Les voy a leer más o menos. Qué ha dicho uno de los creadores. Y ya cada uno juzga. A lo que quiere. Resulta de que. Durante el alfa de Cube World. Hubo dos ataques. De DDoS. A los servidores del juego. Hubo mucha gente enojada. Porque no podía acceder directamente. Sino que habían pagado. Bueno. Los desarrolladores no supieron. Cómo responder a esto. Y directamente se desaparecieron. Esto. Ya a esas alturas. No debería sorprender a nadie. Porque. A ver. Los Early Access son así. Es un sorteo. Y más que nada. Los Early Access. Que salen prendidos. De la fama de otro juego. Generalmente. Es un riesgo. Aquellos que quieran comprar. Un Early Access. Porque les recuerda. A un Dark Souls. Porque les recuerda. A un Minecraft. Tienen. Seguramente. Tienen. Sabido. De que esto puede salir muy mal. De que puede ser simplemente. Alguien que sepa un poco de programación. Y que tenga ganas de rascar un poco de plata. Y luego desaparecerse. Y no hay garantía de nada. Entonces. Cuando Cube World desapareció. Pues ya está. Terminó. ¿Por qué vuelve ahora? Porque supuestamente. El desarrollador. Y cito. Sus propias palabras. Dijo. Lo siguiente. Dice. Puede sonar tonto. Pero. Este evento. Me refiero al. El ataque de DDoS. A los servidores de Cube World. Este evento. Me traumatizó. Dice. Y rompió algo. Dentro de mí. Estoy citando las palabras. Ojo. Nunca se lo dije a nadie. Y no quiero entrar en detalles. Pero estoy lidiando. Con problemas de ansiedad. Y depresión. Desde ese momento. El tipo dijo también. Que. En muchas ocasiones. Había. Pensado. Estrenar. Alguna nueva actualización. Pero al final. No lo hizo. Por miedo. Nuevamente. Cito al tipo. Por miedo. A que los fans. A que no fuera. Lo suficientemente buena. Para los fans. ¿Sí? Y. Bueno. Teniendo en cuenta. El tiempo que había pasado. Y las expectativas. Que él creía. Que había generado. A la gente. Que confiaba. En este. En este proyecto. Así que. Ahora se anima. A decir un poco. Lo que le había pasado. Porque se había desaparecido. Y pretende lanzar el juego. En su versión final. A la venta. En Steam. Yo no voy a juzgar. Porque realmente. Conozco muy poco de proyectos. Sé que esto realmente. Este juego. Lo conocí. Con Alex. El capo. Cuando miraba su canal. Lo conocí. Con Muska. Cuando todavía estaba vivo. Así que. Imagínense. Que esto es muy. Muy viejo. Muy viejo. Y no. No podemos. Tampoco. Negar. A pesar de que. Que nos dé un poco de penita. Al señor. De que. No supo. En teoría. Como reaccionar. A la presión. De. A esta cosa inesperada. De que le piratearon. Ahí los servidores. Y que se yo. Aunque dé un poco de penita. No podemos. Negar. De que justamente. Ahora mismo. Minecraft. De repente. Revivió. Minecraft. De repente. Nunca murió. Pero de repente. Revivió. Para todo tipo de jugadores. Ok. Yo voy a hacer una serie. De Minecraft. De nuevo. Y. Me refiero. A que revivió. Para todo tipo de jugadores. Por el hecho de que. Es innegable. De que hay. Al menos. En los creadores de contenido. De videojuegos. En internet. Hay. Un estigma. Con juegos. Tipo Minecraft. O con juegos. Tipo Fortnite. Por el tipo de comunidad. Que arrastra. Y porque no te querés ver. Metido. O que te. O que te relacionen. Con la comunidad. Que arrastra el juego. El juego es maravilloso. Pero. Como dijo. Hernán hoy. En el directo. Donde estábamos. Eso. No querés. Uh. Gracias por los bits. No querés verte. Relacionado. No querés que te relacionen. Con la comunidad. Que está arrastrando. Ese tipo de juegos. Entonces. Directamente. Y yo les confieso. Aquí y ahora. Que cuando empecé. Con mi canal de YouTube. Probablemente. La tercera serie. De. De videojuegos. Que tuve. En ese canal. Allá por 2015. Era una serie de Minecraft. Todo el mundo subía. Serias de supervivencia. El Minecraft. Y yo tenía una de 50 capitulazos. Que ahora mismo está en privado. Porque me da mucho cringe. Si. El hecho de que ahora mismo. Eh. Vamos a. De hecho. A hacer una serie. Con Rizelot. De Minecraft. No es porque. Ah. Soy grande. Y me da igual. Lo que piensen. Es porque. De repente. Minecraft. Eh. Al menos. Por un tiempo. Esto va a ser. Por una temporada. Y al menos. Porque algún famoso. Por ahí. Lo habrá rejugado. La gente. Lo mira con. No con cariño. Pero lo mira con nostalgia. Como diciendo. Uh. Que buen juego. Aquel de los cubitos. Y de repente. Todo el mundo está jugando. Minecraft. Y creo que es el momento. De jugar sin temor. A ser juzgado. Al menos. A ser juzgado. Por tus. Por tus conocidos. Eh. A que voy con esto. A que. Tampoco creo que sea. Mucha coincidencia. El hecho de que. Estos señores. Creadores de Cube World. Hayan elegido. Este momento. Para. Volver a relanzar su juego. E intentar terminarlo. Porque claro. Ahora mismo. Todo el mundo está. Como dándole una segunda vida. A Minecraft. Y quizás sea el mejor momento. Esto puede. Llegar a ser una estrategia. Realmente. No voy a decir. Que no me fío. No voy a decir. Que no me creo. La palabra. Este señor. Diciendo que está traumatizado. Y con mucha ansiedad. Pero. A ver. Que coincidencia. No. Que coincidencia. Que quiera revivir. Su proyecto. Muy basado en Minecraft. Cuando Minecraft. Remonta nuevamente. No. Que va. Así que no sé. Les dije. De que este era un podcast corto. ¿Cuánto vamos? 34 minutos. Les dije. Que iba a durar media hora. Porque de hecho. Tengo. Solamente una noticia más. Y es. Ahí media. Inrelevante. Y especialmente. Para la gente. Que no tiene al Discord Nitro. Resulta de que. La gente de Discord. Ha dicho de que. A partir de. A ver si tengo la. Creo que es a partir del mes que viene. Supongo. Porque no tengo la fecha. Fail ahí. La cuestión. Discord Nitro. Ya saben. La versión de Pau de Discord. Que tiene una tienda de videojuegos. Y. Hacía por los bits. Como es. Tiene una tienda de videojuegos. Y en esa tienda. Había juegos. Que eran gratis. La mayoría de ellos. Eran clásicos. Es verdad. A mí me interesa. Porque ya saben. De que me gustan los clásicos. Pero. Esos juegos. Que estaban gratis. Pues ya no van a estar más disponibles. No sé si tengo la fecha. Que fail. Creo que no la tengo. Han sido directos. Han dicho. De que lo van a sacar. Porque. La gran mayoría. De los usuarios de Discord Nitro. No juegan. A esos juegos. Y ya está. Y ellos tienen que pagar la licencia. Para tenerlo ahí. La tienda va a seguir existiendo. Los juegos que están a la venta. Pues van a seguir estando ahí. Gracias Richard. Pero eso. O sea. Va a estar. Va a dejar de estar disponible. Todos los clásicos. Que estaban gratis ahí. Incluyendo el Mafia. Que yo intenté jugarlo ahí. Pero la mayoría de los juegos de ahí. Están en inglés. Así que. Así que me. Para compensar. Van a subir al doble. El tamaño. De los archivos. Que se pueden. Que se pueden subir. En el sistema de mensajerías. Del programa. Del coso. Del coso este. ¡Uy! ¡Partner de Warhuey! ¡Ale puta! ¡Está re fuerte eso! Está como muy fuerte. ¿Y cómo es? Y bueno. Para la gente que esté descontento. Con la decisión. Van a reembolsar ahí un poco la. La cuestión de los meses pagados. Porque ya saben. De que esto tiene un plan. También anual. No sé quién paga esto anualmente. Pero bueno. Ahí está. Señores. Les había dicho. Les había prometido. De que esto iba a ser. No sé por qué me da gracia. De que esto iba a ser. Un podcast cortito. Y yo sé por qué ustedes están acá. Mírenme a los ojos. Muchachos. Yo sé por qué ustedes están acá. No sé por qué. Había falta que gane. Que gane Richard. Y no toca Warfine hace como dos años. Pero bueno. Se viene. Se viene. Sorteo de platinos. Solamente para la gente que levanta la manito ahora mismo. Uy, se mató el Pensé que había muerto Si ya no me suscribo Oh my god, eso se puede arreglar A ver, sorteos Sorteitos Voy a poner esto por acá Esto por acá Richard, gracias por tu apoyo Amiguito Uy, un Charmander Otra vez Bien Los tickets salen 20 Y pueden comprar un máximo de 10 Empezamos con 75 platinos Para PC ¿Lo hice bien? Correcto Ya saben como funciona esto Y si no saben, pues le cuento Le cuento señora Con los cositos de Twitch Pueden comprar tickets Que son sus probabilidades de Ganar Este sorteo Ok Exclamación, ticket Espacio Y la cantidad Que quieren comprar Cada ticket Cada ticket sale 20 cositos de Twitch Pueden comprar un máximo de 10 Gracias por el loot Todo junto Este tel está caliente Por cierto Lotus es amor Discrepo Discrepo Bastante fuerte Pero bueno Debe morir También discrepo Sila Nos estamos perdiendo la oportunidad De tener Alguien aquí en su papelar De vez en cuando Lotus Lotus no es amor Pero tenemos que tenerla encerrada Para Flagelarla Si o no Si o no Si lo ha sido hasta la muerte Pues eso obtendrás Si lo ha sido hasta la muerte Muerte obtendrás Una nueva pet Imagínate En cuatro patas Ahí caminando Por la nave Oh Acabo de pensar En esa imagen Es más Pero vas a tenerla viva Tendríamos que buscar Una forma De encerrarla En algún lugar ¿Por qué es ticket 10? Porque la gente Está comprando 10 tickets Ok Si querés comprar Podés comprar Un máximo de 10 Y cada ticket Sale 20 cositos ¿Entendés? ¿Entendés? Seguro que sí Estoy lavando los platos Merezco los platinos Como premio decís Porque si no No lavarías los platos ¿Verdad? Al menos No nos traiciona Y todavía no Mira Todavía no Vamos a ver Yo no confío Ni en mi gato Bien Señores El ganador De 75 platinos Para PC Uy no le di Vaobath No Vaobabs Da señales de vida Dime que existes ¿Existes? Me parece que no está aquí Báñalo Ahí está De la silla del fano Me encanta eso Ya mismo te voy a pasar Tu codiguito Se me porta bien Usted Nada de comprar Fafa Ok Ahora Sin perder Mayor tiempo Vamos a hacer Otro sorteo Pero esta vez Pero esta vez Para Playstation 4 Cambio Correcto 75 platinos Para PS4 Regalas suscripciones De Pornhub Si las puedo conseguir Las regalo O las sorteo Pero que hay ahí No entiendo Para que es Alguien me puede explicar Es para jugar Juegos gratis No me esperaba eso Sucios Pecaminosos Inodoros E insípidos Uy hay menos gente Que onda Siete personas De Playstation Me imagino Que Switch Y Xbox Cero Que paso Acá What happened Here Quiero el corazón De Motion Ah No Ganador De Playstation 4 Mati Mati B.J Ey no me copias Mi nick Donde estas Mati Are you here Al fin gané Sabes que Por vivo No te doy nada No mentira Ahí tiene usted Ha llegado A su A su coso Volvamos Ey no estoy poniendo Las cositas De fail Me lo voy a poner Porque para eso están Ahí va Sorteo Sorteo para Xbox Como siempre digo Sorprendanme Quiero ver cuantos Xbox hay No he visto a Ross Carpenter Así que Ahí hay una cosa menos Hay un tipo menos Un teno verde menos Es raro Te parece que es raro No hay nadie No hay nadie Que cada vez estamos peor Hola Whatsapp Oh De repente hay dos No participan por participar Si no hay nadie No pasa nada Ahí está Alto duelo Patrick Cruz 50-50 Me parece Me parece un duelo Honorable Me los imagino Quienes son Power 2014 Me los imagino Los dos De espaldas Caminando así En direcciones contrarias Con la pistola en alto Y con un guante blanco Y un monóculo Ahora mismo Quien será El ganador Sus Puede ser A Kumai Será Don Kumai Puede creerlo Usted No estás Kumai Ajá Pilluelo Hola Ahí te escribí Ahí tiene Aquí estoy Me parece Perfecto Viene Había escrito Un nombre acá Kumai 115 Y ahora Si hubo solamente Si hubo solamente Dos De Xbox Si hubo solamente Dos No me quiero imaginar Es que lo voy a hacer Igual Por las risas No me quiero imaginar Cómo se prende Esto Con Switch A ver Otra pelea Con cuchillos Uh Carlos Eh Carlos ¿No está Pesorri hoy? Richard Gracias por los beats En serio Oh Dios mío Oh Dios mío Batalla épica Con sí mismo Ahora mismo Carlos04 Se está Pegando Puñetazos En el estómago Para ponerle emoción Es que hay que poner Hay que poner música anime Tengo que poner una música De De qué De quién Ahí Música anime Porque esto es épico Batalla feroz Entre Carlos Y sí mismo Que me lo imagino Haciéndose combos A sí mismo O sea ¿Quién será el ganador? Voy a cerrar el sorteo Y vamos a ver Esto va a ser Muy épico Gracias Richard Oh my god Ganó Carlos Increíble No me lo esperaba La suerte estuvo Él es un hombre con suerte La suerte ha estado De tu lado Carlos Bueno Basta esta mierda Adobe ¿Cómo estás? Llegaste tarde Y más o menos Acabo de sortear El último código Ya he dado todas las noticias Así que diría que sí ¿No estás Carlitos? Acá Acá Quédate quieto Ahí Hola Ahí tiene usted Su código Felicidades A los ganadores Señores No cambio esto Señores Nos vemos ¿Cuándo? El lunes ¿Por qué? Porque sí Porque así es la vida Con más noticias Y todo eso Saludo a la gente De YouTube Y de Y de Y de Evox Pero Evidentemente Nos vamos a quedar por acá En Twitch La gente que viene acá Vamos a quedarnos en Twitch A hacer cositas No digo más Despídense Despídense De De los espectadores Adiosito Nos vemos señores Córtense bien Uy mirá como quedó El platino ahí flotando Carlos es el ganador Un saludo ¿Puedo? No O No 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 ¡Gracias!